Me gusta tu forma de bailar, me gusta full movimiento Lo haces de manera especial, con este ritmo violento Suelta la silla, levántate, ponte de pie, mueve la cintura, sacude como debe ser Para que suene este ritmo que te va a alegrar el toro ¿De dónde lo sacaste? Pregúntale a Lola, no te quita lo bailao Es que los traemos chuta, bolleta o en la sangre tatuado El ritmo salvaje de la selva, yo cuan heredado por maestro mi pana Para ponerte a bailar de pie, siente la vibración como es Siente la selva de los ríos, los pueblos al ritmo del bebé Así que, si así llegamos con tremendo tumbao Imagina que en el barco nos hubieran soltado